En el castillo me chafó el bebé, donde hoy la historia vamos a contar El 13 de septiembre los cadetes estaban listos para luchar Valentía en sus corazones, héroes de México sin igual Recordemos su coraje y valor, niños héroes siempre van a brillar Con los niños héroes, con sus corazones tan valientes Defendieron su patria, su historia siempre será contada Su legado permanecerá, porque dieron todo para proteger su tierra amada Juan de la Barrera, con coraje brillando El valor de Juan escutia, a todos asombro Agustín Belgal, Vicente Suárez, lucharon con todas sus fuerzas Fernando Montes de Ogay, Francisco Márquez, firmes hasta el final Los niños héroes, con sus corazones tan valientes Defendieron su patria, su historia siempre será contada Su legado permanecerá, porque dieron todo para proteger su tierra amada Juan de la Barrera, con coraje brillando El valor de Juan escutia, a todos asombro Agustín Belgal, Vicente Suárez, lucharon con todas sus fuerzas Fernando Montes de Ogay, Francisco Márquez, firmes hasta el final Los niños héroes, con sus corazones tan valientes Defendieron su patria, su historia siempre será contada Su legado permanecerá, porque dieron todo para proteger su tierra amada Los niños héroes, con sus corazones tan valientes Defendieron su patria, su historia siempre será contada Su legado permanecerá, porque dieron todo para proteger su tierra amada Vo Se huban A A Gracias.